Música Cuando lo miro, tus lindos ojos, es un mar de ríos Si tú lo quieras, cuando te tengo entre mis brazos Música Música Que me digas, que yo te quiero, si yo te quiero Música 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 Que me llamo, que yo te quiero, si yo no te quiero, no te quiero, no eres un grito alto del mundo, que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. Que me llamo, que tú eres mi tesoro. Otra, público, no necesitan un ser de compras.